Se llama el corrido del F con los amigos de Live Break ¡Elementales de Cali! No ha sido nada fácil lo que he vivido, he batallado Pero por eso soy quien soy, me ha forjado mi pasado Cien por ciento michoacano, mi origen no he olvidado Y en Fontana, California, yo sé yo me la he llevado Cuando tenía catorce años, mi padre se fue a mi lado Mi madre también se fue, es imposible olvidarlo Dios me puso en mi camino, a la vecina ya me ha criado Me enseño a ser respetuoso, humilde y no andar de al lado ¡Saludos compa Fausto! Ay me, no creas que me olvido de lo que me has ayudado Tú ya no eres como amigo, más bien eres como hermano El fútbol americano, fanático de los Cowboys Con una chévere en la mano, me miran siempre apoyando Si me miran desmadroso, ni creerán que soy graduado Pero eso nos ha ayudado a acomodarnos donde estamos El éxito es que trabaja y se supera trabajando Me gusta escuchar corridos y esas guitarras tocando Saludcita compa Jaime, le estoy muy agradecido Nunca lo dejaré abajo Gracias por ver el video